Esto me lo ha ayudado Buenas Dani, ¿vamos a pescar? Un viaje para arriba Vamos a pescar un rato gente, acá tengo todo Dani vino en el auto, yo vine en la moto para ir bien al fondo Hacía un par de viajes, estamos en el tonelero Están saliendo unos patís gigantes en el tonelero gente Están saliendo unos patís Vamos a ir bien allá al fondo, a donde están los verdaderos pozos Solamente se puede entrar en moto o caminando Para todos los que preguntan Ahí les voy a mostrar el semejante patís que salió ayer Se los muestro ahí Dije que iba a picar Pico Y parece lindo Parece lindo A ver si va al décimo Allá abajo está, mirá Mirá como levantó, mirá Patísazo amigo Te dije que iba a picar Vení por este lado de la caña, mirá Último tiro Solo estábamos por ir Pico Luchito No es una bestia, pero es un patí grande No es una bestia, pero es un patí grande A ver qué es, a ver qué es, a ver qué es Una mojarrita gente Qué hijo de mí Qué culio Último tiro loco No, me encanta Pico A ver qué tengo en la caña Ahora ahí te dejanlo suelto Ahí está Vamos a un poco, un buce en mayo Qué hijo de guy Bajamos el cañón Mirá Viste lo que pasó, boludo Último tiro No, es grande, boludo. Es grande, eh. Está montado en la boca. ¡Ay, boludo, que es grande! Es grande, ese. ¡Es grande! Último tiro, gente. Hermoso, pati, boludo. Es nuevo, macizo. ¿Cuánto tiene esto? Como 8 kilos, boludo. 8 kilos fácil. ¡Qué pedazo de animal, loco, bro! Me fui a todo lado. Mira dónde salió el pati de mis pagos. Para que vean. Bien enganchadito. ¡Qué pedazo de animal, boludo! Este se va a ir al agua enseguida nomás. Le vamos a hacer una foto y se va al agua, gente. Bueno, gente. Para ustedes, ramallos, siga habiendo lindas bestias. Se va al agua. Está con todas las pilas, pero hay que dejarlo... Hay que dejarlo un rato ahí. ¡Qué locura, loco! ¡Qué locura! Estábamos boludeando. Estábamos boludeando un rato y... Y miren lo que se prendió. El eje, Pedro, porque se está moviendo la caña. Le dije bien. Se estaba moviendo. Ahí está agarrando vuelo. ¿Está filmando, Pedro Mo? De 10. Bueno, gente. Esto no se mata. No se mata nunca el pati grande así. Así fue nomás. Así termino. Así que bueno. Vamos a arrancar nomás. Tenemos un viajecito. Bueno, gente. Llegamos. Estamos acá. A ver. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Lugar. Con la profundidad acá abajo. Acá tenemos a Dani tomando gomate. Recién armé las dos cañas. Este es el mecanismo que estuve usando ahora para pescar con la anguilla. Le voy a poner una anguilla nomás. Ahí ven. Anzuelo, marina sport. Lider de acero. Y pata araña. Y acá lo mismo. Lider de acero, anzuelo, marina sport. Y pata araña. Después voy a mostrarle cómo se hace esta liña. Y acá están las... Las anguillas que hay de todo tamaño. Así que bueno. Estamos como queremos. Vamos a hacer el primer tiro. Vamos Dani. ¿Sale o no sale hoy? Hoy reventamos. Así nomás. Vamos a hacer el primer tiro con anguilla. Y acá está la de... Acá está la de... La de Dani. También con anguilla. Así que bueno. Vamos a tirar. Ahora sí. Está arriba el lomo. Ahí. Primero anzuelo. Y el segundo. En la cola acá. Lo pinchan ahí. Y ya está. Ahora va a empezar a sangrar el bicho. Y eso es lo mejor. Y así queda presentada. ¿Ven? Así que bueno. Vamos a ver si sacamos un patico de esta. Bueno gente. Arrancamos. Ahí está voy armando las cañas. Es mentiro. No sé que está borrado. Pero es un patí grande. Parece que es un patí grande. No sé si es grande chico. Hermoso patí. Hermoso patí. Lindo patí. Festa culo. Mira. ¡Viva! que hermoso, que hermoso mira lo que es cuanto Nico que lindo agarrar un bicho de eso hace el primer tiro, mira yo pensé que se me había ido está re macísimo bueno gente primer tiro salió el primero hermoso patí de unos 3 kilos 2 o 3 kilos ahí está la anguilla no sé si se va a alcanzar a ver así que bueno primer pescado pero primer tiro primer pescado acá no tenemos daño de testigo justo estaba armando la la naranja para que vea que no le miento bueno ahora sí recién sacamos el patí vamos a tirar la la que tiene anguilla miren que llegó acá no me veo acá porque estoy renegando gente sintió olor a pescado y se vino yo sé cuando no está el pique me parece que está picando no? está picando 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 a ver me parece que se enganche un moncholo acá muy raro que sea patí si es patí es chico está le tiraste un ratito de vuelta bueno perry que vas a encarnar? yo le encarné mira un pedacito de tripa sábalo un pedacito? un pedacito media bolsa le pusiste y 100 metros de hilo no? 150 metros de hilo bueno a la boca del armado patita araña a la boca del armado dijo ni en corriente del armado pero bueno un armado o un manduva manduva? a ver que trae Jeremy? bueno segundo pique de la noche cuarto pescado pichada a la luz pichada a la luz pichada a la luz viste como los perelos los perelos los perelos y todo al pico es mas grande 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 movi movi le movi le movi le movi hasta que se enlucrecio y le dio se le dio en la boca no estaba jodiendo no el agua quería agarrar pero el punto patita no estaba Cansados de todo ¿Verdad Nicolás Reynaldo? Segundo Mirá como está clavado, bien clavado como tiene que ser Que lindo Segundo patisito, lindo lindo Todo con anguilla Ahí está, ahí se salió Miren, así queda la anguilla No falla loco Esta ya se murió, la apretó demasiado Se murió Le reventó la cabeza, miren Pero es impresionante loco Impresionante Vamos a tirar vueltas Con los pescadores vamos a matar las rayas Y Perri Ya estoy mono, calentando la caja No sale nada La caja Mauri, muy buena calidad Se hacía Bueno, me había picado y se me fue la mierda El flaco ¿Quieres sacar uno? dice Está cantando la canción evangélica No le pica A la Pachamama A la Pachamama No sé por dónde le pican los pibes Ahí tengo la caña afuera Voy a tirar las dos ahora Con carnada nueva Contra el arraja Sí, arriba de la barraja está Si, arriba de la barraja está Ahí está Es un patito Es muy chulo Un patito Un patito Un patito Bueno, otro más, tercero al hilo, este es un pati de 1 kilo y moneda, así que, lindo bichito, me veo como estaba clavado solo ese clavo. ¿Tenés hora ahí, Dani? Sí, las 2 de la noche, se está dando un pescón, voy sacando 3 al hilo allá, acá está la de Agus, vamos Nieva, ey, vamos loco, yo te tengo fe, ya tranquilo que decimos uno, yo te tengo fe, el pique está flojo, pero sale pescado cada ratito, miren que lindo que está este, mira, mira el otro, acá allá en la boca estaba, sinvergüenza, bueno, nuevamente al agua, con ella saqué el más grande por ahora. Pero sacate un pescado, pichay, sacate un pescado, bueno, ahí está de vuelta, ahí está de vuelta, ¿qué pasó hoy? Mirá que todas las veces que fumo un pescado junto, me ganaste, eh. No, estoy cansado. ¿Estás cansado? Sí, estoy ganando mucho. Mucho frío. Bueno, vamos a esperarlo nomás. Uh, boludo, una vez. No, no, boludo. Vení, Dani, acercate. Agarré ese minuto, aquí hay un cachito allá abajo que no lo veo, boludo. Me parece muy grande. Me parece muy grande. Me parece muy grande. Me parece muy grande. ¿Qué piensa dijo de ti? En este lugar está aquí. Me parece que me parece que me está matando junto conmigo. Veo, vamos, vamos. Por que era el flaco, por que era el flaco? Se durmió gente, se cansó a hacer algo Plancho el flaco Yo quiero grabarte como te caerá el agua Nooo Que belleza Lo habrás sacado el mismo, no? Que belleza Uh, menudo que es No veo como esta Ah, está bien Tiene que ser si la ranchera no se está ahí No, no, no No, no Que linda bestia Pesado, es más grande del otro Veo lo que es Veo lo que es Nah, mira No, una bestia Otro más Este sí se va a llevar Bordo, bordo Bordo, bordo Cuarto patio de la noche Muy grande Muy grande Sí, sí, ya lo doy Bueno gente Así de rápido se tiene que ir Así de rápido se tiene que ir Es increíble gente Es increíble Es increíble A ver como la dejó la janguilla Ese pati era muy gordo Ese sí se tiene que ir al agua siempre Y para ti cuando pasa los 5 kilos Ya no sirve No, la mató, la hizo un pedazo La hizo un pedazo Miren No, no sirve más esta Ven Así Es la técnica que uso que no se van Chicote de acero El nudito ahí Y la anguilla Un pinchazo a la cola con el de arriba Y acá arriba de la cabeza Le ponemos estos anzuelos Que donde se pinchan no se van nunca más Bueno, vamos a cambiarlas Y vamos a tirar de vuelta Bueno, tiré la mía Ahí quedó gente Nuevamente Y acá el flaco Quiero que trae uno Creo Se cortó Se te cortó en el nudo flaco Qué ojete Casi se te rompió la cabeza Lo grabé justito Me pesó muy tranquilamente Me has tocado tanto Sí, mirá Me pesó muy tranquilamente Me pesó muy tranquilamente Bueno Están con todos los patices No hay surubes No hay surubes acá Bueno No hay surubes acá Bueno, pero ahora no Sí, para surubes acá Como te di esto Bueno Cambió de técnica acá el perri Así que Tiene que picar ahora Le puso el tándel Tiene que picar Yo no puedo creer Dónde estaban los patices Loco Qué cosa increíble Estaban todos mis pavos Acá en los pozos, gente Es impresionante la cantidad de pati grande Que se está dando Cuatro o cinco pati al hilo Se me fue uno grande también allá abajo Que se me escapó Pero todo con anguilla Con podrido Miren, no tengo acá el podrido Acá está Está todo Todo con anguilla No pica con podrido Así que bueno Como pudieron ver Paticito de Creo que de tres kilos Cuatro kilos Y casi cinco kilos Que hasta ahí Hasta ahí llevo Después de esa De esas medidas para arriba Ya largo como el grandote ese Que salió Qué hermoso ese bicho Esos patinos sirven para comer Así que bueno, gente Le vamos a esperar un rato más A ver si Papier ¿Está gustísimo? Si La verdad es que mierda Bueno Estamos sacando las cañas Un poquito Se levantamos todo No pico más nada Una y media sacamos No, a la... Una y cuarenta sacamos el último pati grande Son las tres de la mañana Son las tres de la mañana Se cortó de una manera Que no tiene sentido Así que bueno Esta queda la última Ya estamos sacando todo Un poco sacamos todo Y los pibes también Así que bueno Ya nos vamos Ganamos Encerrado Gracias por ver el video.